Chiripioca ¡Suéltelo, rellado! ¡Póngale sabor! ¡Ahora! ¡Vamos a beber la cumbia con Chiripioca! ¡Esto sí tiene sabor! ¡Esta noche es San Matasol! ¡Con el ritmo que enloquece! ¡Esta noche sí lo baila! ¡Sígueme en los vuelos! ¡Sígueme en los vuelos! ¡No contaban con mi astucia! ¡Vamos a beber la cumbia con Chiripioca! ¡Súbele mi cuaso! ¡Sonido gitatatano! ¡Calma, calma! ¡Que no paga el cúnico! ¡Vamos a beber la cumbia con Chiripioca! ¡Dónde está el pinche tilín! ¡No se haga pendejito el tilín! ¡Que venga la capita! ¡No se haga pendejito el tilín! ¡No se haga pendejito el tilín! ¡Venido mi compadre Disco Celpato! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Abride! ¡Sonido gitatatano! ¡Échale sabor paloma! ¡Sonido gitatatano! ¡Con el ritmo que enriquece! ¡Sígueme! ¡Corredice! ¡Sígueme los vuelos! ¡Sígueme los vuelos! ¡No contaban con mi astucia! ¡No contaban con mi astucia! Este es una nueva cumbia con chiripiaca Oye que sobroso Calma, calma, que no palme el cúdico Calma, calma, que no palme el cúdico Todos los hice ponerle, ponerle Fíjate, dale, cocuyo, el mickey Ya llegó el bicho abuelo Perra Cruzito Tabacos, qué sabroso Ahí llegaron las torres de Mena Los imputuales Ya llegó el famoso Maracas y el bollejo Todos los revés de Pruz Esta noche pequeña prueba Atil de Zacatelmo Discos El Pato Agüevo Se aprovechan de mi nobleza Se aprovechan de mi nobleza, cabrón ¿Cómo dice? ¡No! Esta noche la banda de Pollo Vamos a ver las amatas Esta noche si se baila, si se goza Son sonido gitano ¡Ay, ay, ay! ¡Sígueme los vuelos! ¡Sígueme los vuelos! ¡Oye, cómo dice! ¡Sígueme los vuelos! ¡Atene, vamos a bailar, sabraso! Esta noche Los sospechés desde un principio Los sospechés desde un principio Son sonido gitano ¡Ay, ay, ay! ¡Este es un pie más nuevo! ¡Disco de estreno! ¡Este la nueva comida de la chiripiaca! ¡Súbre, papá! Mis arcanitas y vengan Están detectando la presencia de un enemigo ¡Esta noche que son de chingos! ¡Que son de chingos! Mis arcanitas y vengan Están detectando la presencia de un enemigo ¡Vámonos, Ricky! Vamos a ver una cumbia sabrosa Una cumbia con chiripiato Sonido gitatatano Esa noche así se baila, así se goza ¡Voy pa' qué! ¡Voy pa' qué! Sonido gitatatano ¡Sí, no me lo puedo! Sonido gitatatano Esa noche producción es Adonai ¡Bravo y la producción es Adonai! Esa noche quince aniversario La señorita Pichet San Baltasarte Mascarán Y Sancturitas y Emilio están detectando la presencia del Emilio ¡Oyero que es abrazo! Brinca que brinca Esa noche Bota que bota Esa noche toda la pisa O ha sido gitatatano La mejor hasta la bandota Toda la flota Esta noche seis seis Todos los chavacos Y ahí caen mis carnalitos los chavacos en Santa Más Toda la raza loca Y ahí llega la guerra de Santa María Corredor ¡Sí, señor! ¡Ya se va! La nueva cumbia con chiri Sonido gitatatano ¡Gracias!